Esta fue la información deportiva, más adelante estaremos viendo lo que sucede en los deportes internacionalmente. Pero antes, quiero introducirlos un poquito más a lo que ocurre en cuanto al mundial, pues estamos a tan solo nueve días, lo hemos estado repitiendo muy seguido. Pues parece que Jesús es un fanático del Brasil, o al menos así lo deja ver la estatua del Cristo de Redentor, que estaba ubicado en Río de Janeiro. Esta se iluminó de verde a amarelo. Las luces que iluminan la estatua del Cristo cambiaron de su resplandor blanco estándar a los colores verde amarillo, como la bandera de este país de Sudamérica, que se prepara para acoger a varios países para la Copa del Mundo 2014. El cambio de color patriótico fue parte de una modernización de las torres que iluminaron y que coincidieron con el Día Mundial de las Iglesias Católicas para todas las comunidades sociales. El sistema de iluminación moderna utiliza más de 300 proyectores LED, que son controlados por tan solo una tableta. Como la iluminación fue cambiada, un simbólico espectáculo de luces ocurrió mientras esto sucedía. Y lo tiene entonces. Los cariocas visten a Cristo Redentor de sus colores verde amarelo. Continuamos entonces con más información, chicos. Esto fue El Deporte. Qué espectáculo, ¿eh? Realmente verlo en ese color, con esa gran magnitud que tiene, indudablemente será apreciado por miles que van a llegar a ese lugar. Y yo creo que tenía que estar de esos colores por lo menos cuando ahora es la anfitrión de tanta gente. Hablamos del mundo del espectáculo. Alejandro, contigo. Robert Pattinson, el protagonista de la saga Crepúsculo, se perfila, se posiciona como uno de los favoritos para interpretar a Indiana Jones en el remake de esa película que retrata las aventuras de este famosísimo arqueólogo. Está demostrando que su carrera en la industria cinematográfica es capaz de sobrevivir a su icónico personaje de vampiro, hasta el punto de que la joven estrella pues encabeza esa lista que les digo de candidatos a meterse en la piel de Indiana Jones en este próximo remake. Disney está barajando distintas opciones para la saga de Indiana Jones. Creen que toda la serie tiene gran potencial, empezando por las películas que podrían derivar en otros productos como videojuegos, que en ocasiones llegan a generar más dinero que los propios largometrajes. Él encabeza la lista y de hacerse con el codiciado papel. Robert se encontraría de nuevo inmerso en una saga de películas como la que le dio la fama, ya que la productora espera poder estrenar los dos títulos en tan solo tres años para que, por lo que planea, comenzara a rodar en 2016, según informa el periódico The Sun. Está compitiendo, entre otras opciones, contra Chris Hempworth, contra Channing Tatum, contra Chris Pine y Kellan Lutz. Parece que el mayor oponente de la lista no son los que les acabo de mencionar, sino el propio Harrison Ford, que se niega a dejar el disfraz y personaje de Indiana Jones y parece que está cabildeando para que lo vuelvan a tomar en cuenta, pero parece que algunos opinan que él estaría interpretando más que todo al propio abuelito de Indiana Jones, que ya está un poco mayor para el personaje, pero vamos a ver si Robert Patterson se queda con el personaje de Indiana Jones o no. Hablamos ahora de Paulina Rubio y cómo evitó legalmente ir a juicio en Miami. Recordemos que ya estaba enfrentando una demanda por incumplimiento de contrato en ese lugar y pues Rey de Horta y Jorge Ortega, los abogados de la cantante mexicana, se abstuvieron de revelar detalles. Dijeron que el acuerdo era confidencial. Paulina Rubio y un empresario que la demandó por no haberse presentado en un concierto en Colombia llegaron a un acuerdo y evitaron ir a juicio ayer lunes. Ambas partes llegaron a un acuerdo amigable, según el portavoz del tribunal, que dio una breve audiencia en ese lugar en Miami. Rey de Horta, como les digo, y Jorge Ortega, abogados de la cantante mexicana, se abstuvieron de revelar los detalles. Dijeron que eso era muy confidencial. El juicio de Rubio iba a comenzar ayer, precisamente, después de innumerables postergaciones. La demanda fue presentada en 2010, cuando el empresario Carlos Gutiérrez, de la Corporación Cultura Viva la Música y el Fondo Mixto de Cultura de Boca Allá, denunciaron que en agosto de ese año Rubio incumplió un contrato firmado con antelación que estipulaba su presentación en un concierto del Festival Internacional de Cultura de Boca Allá. Rubio agregó que no pudo acudir al concierto por problemas con el transporte aéreo y no por falta de interés, pero la demanda estaba procediendo, pero ella logró evitarla ayer por medio de sus abogados con un acuerdo extraoficial y confidencial. Lo cierto es que ayer era la audiencia y evitó el juicio ahí en Miami. La vemos en una de sus presentaciones más recientes, en el desaparecido programa The X Factor, cuando interpretaba Boys Will Be Boys, incluso frente a sus compañeros de jurado. Es la chica dorada, Paulina Rubio, que evita el juicio en Miami. 7.31, seguimos con más noticias. Información importante, por supuesto, que compartimos gracias a Alejandro y nuestras raíces que siempre están vivas. Damos paso a ese segmento donde recordamos las cosas lindas que tenemos en Guatemala. Hoy, en Raíces Vivas, quiero que deguste conmigo estos deliciosos elotes locos, esos antojitos que no pueden faltar en las famosas ferias nacionales. Acompáñenme a conocer un poquito más acerca de ellos. Los deliciosos elotes locos que se disfrutan en las tradicionales ferias nacionales o en ferias de las comunidades son un delicioso bocadillo que no se puede ignorar. El elote es una verdura que se cosecha en Guatemala, en muchas regiones del país y en grandes cantidades anuales. A tal grado que se ha exportado a otros países por su alto contenido de sales de potasio. Por lo general, este gustito nunca puede faltar en eventos callejeros que convoquen a mucha gente. Y también es importante saber que pueden prepararlo uno mismo fácilmente en la comodidad de su hogar. La mejor manera de preparar este delicioso elote loco es Primero, se pela los elotes y se ponen a cocinar enteros en agua y sal. Cuando ya estén cocidos, se les pone un palito en uno de los extremos para poderlos sujetar. Luego, se procede a untar el elote con mayonesa, salsa ketchup y mostaza. Y por último, se espolvorea de delicioso queso seco. No se quite la oportunidad de degustar un exquisito elote loco guatemalteco, porque esta delicia es parte de nuestras raíces vivas. No se pierda la oportunidad de degustar esos deliciosos elotes locos, esos antojitos que no pueden faltar en nuestras típicas ferias nacionales. Es por eso que ellos formaron parte de nuestras raíces vivas. Muchas gracias, Lorena. Se nos antojó en el hotel loco. Qué rico realmente, delicioso. Siete de la mañana con 33 minutos, pero vamos vuelta de página y más noticias. Por supuesto, ponga atención a eso e inspírese. Adelante, Cristal. Es correcto, nosotros continuamos con más información interesante y curiosa que sucede en el mundo. Y esta en lo personal me encanta, pues estamos hablando de un país que busca desarrollarse y busca la salud de su gente. Estoy hablando de Francia, que ha iniciado un experimento de seis meses pagándole a las personas para que se desplacen al trabajo en bicicleta. Unión con otros gobiernos europeos para mejorar la salud de las personas, reducir la contaminación del aire y también el consumo de combustibles. Varios países, entre ellos Dinamarca, Alemania, Bélgica y Gran Bretaña, tienen programas denominados al trabajo en bicicleta, que son con diferentes tipos de incentivos, tales como exenciones de impuestos, pagos por kilómetros y el apoyo financiero para la compra de bicicletas. Alrededor de 20 empresas e instituciones emplearon un total de 10 mil personas inscritas para hacerse beneficiarios de este pago, que consiste en 25 centavos de euro, que viene siendo más o menos 34 centavos de dólar por kilómetro recorrido en bicicleta al trabajo, que se lo pagan a las personas para impulsar el uso de las bicicletas. Ahí lo tienen. Entonces, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Aceptarían el reto? Yo sí, la verdad que sí. Sí, aceptarían. Más que te están pagando por eso, ¿verdad? Sí, qué buen beneficio. Yo creo que en Guatemala no se podría hacer tanto por la seguridad del país, pero es un bonito reto realmente. Me gustó un montón esta noticia. ¿Qué pasó? Ahí me cuenta qué tengo que hacer, porque con mucho gusto. Yo le hago... Venir en bicicleta todos los días a trabajar. Soy solero, está bien. Pero a fin de mes recibe un suchequecito que está ayudando. Nos venimos en bicicleta para el trabajo. Yo me puntaría, la verdad, pero hay factores como que siempre hemos discutido acá que en Guatemala cuesta todavía. Cuesta un poco. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina, por la información. Nosotros damos una vuelta de página y nos vamos a la pausa, así de rápido. Regresamos con estas otras noticias. No se valga, no volvemos. En instantes hay más información. ¿Cuándo regresemos? Representantes de 33 comunidades afectadas por Proyecto Hidroeléctrico Chicsoy se reúnen con el gobierno. Nos solicitan que los pagos de resarcimiento sean realizados de forma individual. Los robos a las escuelas en Retaruleo están imparables. Solo una escuela de preprimaria y primaria ha sido saqueada cuatro veces en lo que va del año. Y en Noticias del Mundo, científicos estadounidenses marchan por ahora viento en popa tratando de romper récords de lograr pasar más días viviendo bajo el agua. Noticias del Mundo, científicos estadounidenses marchan por ahora viento en popa tratando de romper récords en el mundo. Farmacias BATRES Respetamos lo que el médico receta. Cuidamos tu salud. Ya regresamos. Un millón para regalar mucho dinero vas a ganar con Kimberley Cartier.